Sergio Ramos se ha quedado en la grada, Modric si lleva la de Croacia, ahí le vemos a Luka Modric que ha hecho un grandísimo esfuerzo durante toda la final, que ha sido uno de los hombres destacados de su equipo. Y María, un jugador nacido en Rosario, que cantidad de grandes futbolistas da Rosario. Bueno, otro protagonista más, que se ha dejado todo en el campo hoy, un partido agónico, como lo habéis vivido en el último segundo, conseguir el gol de ese empate que luego se ha abierto la puerta de la Champions. Bueno, gol del quite. Creo que fue un partido donde sabíamos que iba a ser así de complicado, sabíamos que si no hacían un gol se iban a meter atrás.